Bienvenidos con todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de estudios sociales. Objetivo general, asumir una actitud comprometida con la conservación de la diversidad, el medio ambiente y los espacios naturales protegidos frente a las amenazas del calentamiento global y el cambio climático. Su destreza con criterio de desempeño es identificar la estructura geológica del territorio del Ecuador con su volcanismo activo en relación con los riesgos para la población y los planes de contingencia para afrontarlos. Primero vamos a ver qué es la geología. La geología es la ciencia encargada de estudiar la estructura, composición y evolución de las particularidades del planeta Tierra. Es de gran relevancia al ser parte de varias actividades del ser humano. Su conocimiento sustenta la mayoría de los recursos que la población y la industria necesitan. Energía, minerales, agua y alimentos. Entonces aquí vemos la estructura de la geología del Ecuador. Aquí vemos, por ejemplo, aquí el taquito. No se ven muy bien, pero bueno, aquí hay montañas, hay cerros, aquí hay un volcán, miren, aquí hay un volcán. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el anillo de fuego del Pacífico. La cordillera de los Andes que atraviesa nuestro país se la conoce como la avenida de los volcanes, debido a que incluye un inmenso número de volcanes apagados y algunos tan activos. Aquí se llama anillo de fuego. Todo esto que está aquí, todo esto se llama anillo de fuego. La cordillera parte del cinturón de fuego. Aquí se agrupa aproximadamente 452 volcanes, es decir, un 75% de los volcanes activos e inactivos del mundo. Tienen la forma de herradura y 40.000 kilómetros de largo. En esta región se producen casos todos los 90% terremotos del mundo. Los volcanes, que fue lo que vimos, ¿no? Vimos en antes en el video un volcán que estaba erupcionando. El volcán deriva del latín vulcán, el dios del fuego de la mitología romana. Los volcanes son estructuras geológicas donde la roca fundida y fragmentada, que es la lava, es lo que se está regando aquí, chicos. Miren, esta es la lava. Esta es la lava que si a alguien le llega a la lava, se puede quemar porque esto viene, esto es caliente. Por el calor que proviene del interior de la tierra, emerge a la superficie a través de una abertura o cráter. Aquí, aquí hay un hueco. Esta es la abertura. Esta es la abertura por donde sale todita la lava, ¿no? Y listo. Y la erupción. ¿Qué es la erupción? Dice, cuando el magma del interior de la tierra se acumula, la presión aumenta hasta que necesita salir. Entonces, se abre paso por un conducto y alcanza la superficie en forma de lava. Así se produce la erupción volcánica, ¿no? El magma es la abertura. Es la abertura por donde sale el lava, ¿no? Por donde sale aquí está, donde sale el lava, ¿no? Dice que esta lava, esta lava es el calor que proviene del interior de la tierra, ¿no? Listo. Ahí estoy. Esta es la erupción, ¿no? Listo. Entonces, vamos a conocer algunos tipos de volcanes en el Ecuador. Aquí algunos volcanes del Ecuador, les he puesto nada más dos ejemplos, pero son los volcanes de Chimborazo, Otopaxi, Tungurahua, Altar, Sangay y Cayambe. ¿No? Entonces, con esto, chicos, yo me despido y nos vemos en la próxima clase. Gracias.